El otro día uno por la calle me dice, ¿puedes resolver esta cuestión? La miro y digo, ¿X en el denominador? Es más difícil que que David el gnomo juegue en la NBA. ¿Sabéis quién es David el gnomo, no? Mira, no es tan difícil. X en el denominador significa que X es distinto de 0. Y entonces si multiplico por X en las dos partes de la igualdad, obtengo una ecuación equivalente con las mismas soluciones. Mira, X por X, X al cuadrado. Ahora, más X por 4 partido de X, eso te queda 4. Igual a menos 4X. Entonces pasas esto a la parte izquierda y esto claramente es X más 2 al cuadrado. Entonces tenemos el cuadrado de algo igual a 0, pues ese algo es 0. X más 2 es igual a 0, de donde obtenemos que X es igual a menos 2. Y esta sería la solución de la ecuación planteada. ¿Te ha gustado? Me alegro.